CELO PUERTO RICO CELO PUERTO RICO Oficial En el chat nos encontramos Compartimos felicidad Y juntos nos entregamos Aquí no hay tristeza Solo de amistad El sabor y la fiesta Es nuestra realidad Hablamos de los días de la tierra y el mar La salsa nos guía en este lugar CELO PUERTO RICO Oficial En el chat nos encontramos Compartimos felicidad Y juntos nos entregamos Aquí no hay tristeza Solo amor y amistad El sabor y la fiesta Es nuestra realidad Hablamos de los días de la tierra y el mar La salsa nos guía en este lugar CELO PUERTO RICO Oficial En el chat nos encontramos Compartimos felicidad Y juntos nos entregamos ¡Celos para la audiencia! ¡Ahora de las ganas! ¡Celos para la droga! ¡Celos para la audiencia! La salsa nos guía en este lugar CELO PUERTO RICO Gracias por ver el video.